Hola a todos, soy Joana Buchland, bienvenidos un día más a mi canal y hoy venimos con un booktack de otoño. Allá vamos. Bueno, pues a lo que íbamos. Hoy vamos con un booktack de otoño. Bueno, no es un booktack de libros en sí, como ya he hecho el booktack de esto o esto, que os dejaré en la cajita abajo para que le echéis un vistacillo, sino que es un poco para dar a conocer nuestros gustos a la hora de la lectura. Gustos que acompañen o hagan más cómodos nuestras lecturas. Entonces, he visto hacer este booktack a otros booktubers, justo que estamos ahora en otoño, y he dicho, uy, pues qué interesante, voy a hacerlo yo también. Así que me he apuntado las preguntas y os voy a hacer. Bien, la primera pregunta es, ¿un libro que te recuerde al otoño? Bueno, yo he decidido hablaros de Harry Potter y la piedra filosofal. Y me diréis, ya está otra vez esta con Harry Potter. Y he dicho, o sea, y me diréis, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Justo el día 31 de este mes, pues me acordé, me gusta mucho lo que les pasa en Halloween, porque siempre les pasa algo en Halloween. En Harry Potter y la piedra filosofal están cenando, Ron y Harry en el gran comedor, Hermio no está, porque está llorando en el baño, aparece el profesor Quirrell corriendo diciendo que hay un troll en el castillo, que tengan todos cuidado, y es un Halloween un poco de mal rollo, vamos a decir. Y justo al año siguiente, también en Harry Potter y la cámara secreta, perdón, me he despistado, Nick el fantasma, Nick casi decapitado, les invita a su fiesta de Halloween, y bueno, asisten, no es lo que esperaban, hay comida podrida, bueno, entonces, por eso me gusta, me gusta estos libros, porque yo no celebro Halloween, y me reí muchísimo, o disfruté muchísimo también leyendo todas estas cosas que les pasaban a los protagonistas. Bien, tu portada, la segunda es, tu portada otoñal favorita, pues es el exorcista, y me vais a decir, Johanna, otra vez, tú y tus cosas, pues sí, sabéis que el exorcista me encanta, es uno de mis libros favoritos, y como es oscuro, la portada es oscura, muy simple, para mi gusto, entonces, está enfocado, bueno, solo se ve un poquito de luz, y entonces como, yo cojo ese simbolismo de que en otoño, los días se acortan, los días son más oscuros, más tristones, más así, pues lo asocio, con esta portada, y además, como viene Halloween, pues también puede ser un rico, un rico, sí, un libro rico, para ser recomendado, bien, la tercera es, bebida otoñal, para sentarte, a leer, yo, me, sabéis que me encanta el café con leche, yo disfruto muchísimo con el café con leche, pero, en verano igual leo con refrescos, ¿no? algo fresquito y tal, pues ya cuando llega el otoño, me entran unas ganas de tomarte, un buen chocolate caliente, entonces, en otoño igual leo con un medio vasito de chocolate caliente, y pues no sabéis cómo se disfruta, cómo disfruta uno, leyendo un libro que le está gustando muchísimo, con un acompañamiento que también le está entrando divinamente calentito al cuerpo, bien, la cuarta es hora favorita para leer, para mí la mejor hora para leer es la noche, ya cuando estoy tranquila con mi pijama, con, ya después de cenar, hacer el fregado, recoger, bla, 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 y todas estas cositas, el poder sentarme tranquilamente a leer, en el silencio que hay, porque además vivo en un barrio muy silencioso, entonces, ese silencio y escuchar como llueve, o lo que sea, a mí me encanta, y así poder estar tranquila leyendo también, el quinto, es, ¿cuál es tu libro de terror favorito, relacionado con el Halloween que tenemos este año? Pues, el resplandor, sin duda alguna, el resplandor de Stephen King, no pasa tanto miedo, leyendo ese libro, madre mía, me acuerdo, que compré ese libro, cuando vine a vivir a esta casa, y, eh, vivía, o vivo con mi pareja, entonces, eh, me acuerdo, que era un día, empecé a leer, el segundo día, ya me empecé a asustar un poco, el tercero ya estaba asustada, y me acuerdo, de llamar a mi pareja, y decirle, oye, vente para casa, que, eh, estoy leyendo esto, tengo un miedo de la leche, que no me atrevo, ni a levantarme, para ir al baño, así que, vete espabilando, así que, si queréis pasar un poquito de miedo, eh, psicológico, no hay otro libro mejor, para mi gusto, eh, bien, la sexta, tú, vela favorita, para sentarte, a leer, bueno, pues, eh, aquí era, he visto a varios youtubers, que igual, en vez de una vela, pues ponen incienso, o ponen, eh, de este, de estas velas, con el liquidillo arriba, para que se queme, bueno, pues yo, os voy a decir, que yo, no me gusta, nada, soy alérgica, a los perfumes, y este tipo de cosas, entonces, no pongo, no me gusta, no me sienta bien, hay ciertos inciensos, con líquido, y cosas así, que no me sientan bien, entonces, no suelo poner, ningún tipo de vela, ningún tipo de nada, para sentarme, a leer, además, además, tengo que decir, que a mí me gusta, oler a limpio, que la casa esté limpia, y el olor, el, bueno, a ver, el olor, ya he dicho que no me sienta bien, pero, el olor, a, de haber fregado, y de haber, de estar todo bien, eh, limpio, ese olor, es que no sé cómo decir, es olor a limpio, ¿no? Normalmente utilizo lejía, y cosas estas, para fregar, y el olor ese, me da como la sensación, a limpio, entonces, pues, yo con eso, me doy por satisfecha, bien, tú, la séptima es, tu lectura de confort, favorita, y aquí, me repito, con el primero, que es, Harry Potter, si yo estoy pasando, una racha un poco reulín, o, no me apetece, leer absolutamente nada, o estoy en un bloqueo, lector, y no, no me entra para nada, el leer, pues, suelo coger, un librito de Harry Potter, y digo, bueno, algo que conozco, algo que me gusta, algo que sé, que me va a sentar bien, entonces, lo leo, y luego, cuando acabe, me voy a dar a mi cuerpo, y a mi mente, un, dos o tres días, cuatro, los que sean, leyendo ese libro, un descanso, y luego fijo, que vuelvo, a conectar, con el leer, o con lo que sea, y, siempre me ayuda, muchísimo, el, el leer Harry Potter, y luego, hacer un corto, y empezar con otra cosa, bien, la señal, por favor, la octava, tú, snack otoñal, favorito, para leer, pues bueno, aquí, llega mi momento, freaky, pues a mí, me encantan, las castañas asadas, y castañas asadas, justo, pues ahora, y a mí, me encantan, las castañas asadas, cuántas veces, he ido a comprar, unas castañitas, recién hechas, venir a casa, pelarlas, y leer, comiendo, las castañitas, calentitas, que bueno, que sensación, más agradable, que bueno, y, y que todo, que todo, que todo, con las castañas, me encantan, y como solo se comen ahora, pues, las aprovecho, a ver, que puedes comer, en otros momentos, porque también los venden, pero, ahora, con el calentito, y el fresquito, y la lluvia, entra, estupendamente, y vamos, con la novena, y la última pregunta, que es, algo que te gusta hacer, en otoño, y no hagas el resto del año, una respuesta, muy fácil, también, me encanta, pisar las hojas, que están caídas, al suelo, hay que ir, como una, niña, y hacer, con, pisarlas, me encanta, me encanta, muchas veces, me miran, como, esta loca, que leche se está haciendo, pero a mí, me encanta, lo disfruto mucho, me río mogollón, y hago el idiota, y, y me comporto, como una niña, pero me da exactamente, igual, y lo disfruto, muchísimo, así que bueno, pues, esto ha sido, espero que os haya gustado, espero que os haya dado, alguna idea, y, como siempre, un fuerte abrazo, un fuerte beso, espero que todos estéis bien, y nos vemos, en el siguiente vídeo, adiós.